Las declaraciones infames sobre precisamente el intento a la reforma electoral y posterior plan B siguen surgiendo. No solamente están las infames, el infame llamado un golpe de Estado por parte de Porfiro Muñoz Ledo, con lo que comenzábamos este espacio. Imagínese usted, llama a Porfiro Muñoz Ledo a detener y a procesar al presidente López Obrador por la reforma electoral. Quiere que el pueblo de México se revele. Vamos, es un evidente y claro llamado a la sedición. Ya hemos platicado sobre ese delito consagrado, por supuesto, en el Código Penal Federal. Pero es un llamado, le digo, al golpe de Estado por Porfiro Muñoz Ledo. No es la única declaración infame alrededor de la reforma electoral y posterior plan B. También están las declaraciones de ese señor que también ha quedado muy exhibido por todos, que es el consejero presidente del INE, un racista que desafortunadamente sigue detentando el poder en ese, en nuestro principal órgano electoral. El INE, el Instituto Nacional Electoral, un racista de la ultraderecha que constantemente participa en foros precisamente conservadores del conservadurismo, expresando sus opiniones, expresando sus tendencias políticas, que él tendría que ser el máximo árbitro electoral de México, por supuesto que como seres humanos no podemos negarle a alguien que tenga algún tipo de ideología, de planteamiento, de tendencia, pero estamos convencidos que al llegar a ese Instituto Nacional Electoral se tienen que quitar la gorra de ultraderechistas y deben actuar por el bien y la imparcialidad de todos. Ahí sí, fíjese, con objetividad este señor no lo ha hecho. Ha sido exhibido en su racismo en contra de los pueblos originarios. Hemos presentado esa grabación hasta el cansancio. Es un personaje que constantemente se desespera y gritonea a medios de comunicación y a políticos. Y ahora salió a advertir que la reforma electoral pone en riesgo las elecciones del próximo año y pone en riesgo las elecciones del 2024. Esto es verdaderamente lamentable. Es una declaración muy al estilo Porfirio Muñoz Ledo. Vamos a escuchar lo que dice Lorenzo Córdoba, porque ayer en su mensaje dominical quiso justificarse, quiso justificarse al decir que las elecciones el próximo año volverán a ser una muestra de lo que México ha logrado en materia electoral. ¿Por qué? Porque ya saben ellos que van a perder el PRI, el Estado de México y Coahuila. Ya lo saben. Y con esto quiere salir el Instituto Nacional Electoral y decir, miren, si está ganando Morena. Pues cómo no, cómo es que nuestro sistema electoral no sirve así, porque ya no se puede hacer tanto fraude. Pero miren, antes de que analicemos estas declaraciones de la homilía dominical de Lorenzo Córdoba, empecemos con estas, me parece que son del viernes, hay que retomarlas, ¿no? En las que Lorenzo Córdoba advierte que la reforma del presidente López Obrador pone en riesgo las elecciones en 2023 y en 2024. La reforma que aprobó la mayoría de la Cámara de Diputados en la madrugada del 7 de diciembre pasado, se puede poner en riesgo la calidad técnica de las elecciones en nuestro país y con ello la gobernabilidad democrática que hemos conseguido. Porque, entre otras cosas, se lastima la base de profesionalismo, certeza y calidad técnica que caracteriza hoy a la urbanización de los comicios ciertos, transparentes, confiables y legítimos. Para cualquier observador, incluso sin ser especialista en temas electorales, es claro que la propuesta de reformas legislativas del 7 de diciembre atentan contra la certeza y la calidad de los procesos electorales. Eliminar indiscriminadamente plazas del servicio profesional, fusionar estructuras que tienen dinámicas de trabajo intensas, diversas y en ocasiones sobrepuestas en el tiempo, aumentar el número de boletas que recibirán los presidentes de casilla y disminuir los tiempos para la capacitación de quienes integrarán las casillas, son, entre otras, medidas que claramente no contribuyen a la certeza de los procesos electorales y que ponen en riesgo una de las pocas cosas que se han hecho bien en el país en las últimas tres décadas. Un sistema electoral que nos ha permitido con el tiempo contar con elecciones democráticas como ha ocurrido en los últimos años. Lamento decirlo así, pero no se ha entendido que las elecciones son una responsabilidad de Estado. No sólo eso, tampoco se entendieron las enseñanzas de la historia ni la sabiduría que aconseja que las reglas del juego democrático requieren, por definición, del mayor consenso posible para garantizar que el día después todas y todos los contendientes y partidos políticos acepten los resultados y el veredicto de las urnas sin argumentar reglas impuestas y que no garantizan. La reforma que hoy está en proceso todavía no concluye el trámite legislativo y ya, incluso ahora, están dividiendo e inconformando a la sociedad y a las fuerzas políticas. Es decir, son reformas que están naciendo con el germen de la división del atizamiento a la polarización y no del consenso que una reforma electoral debe suponer. Se está. Mire, se da cuenta cómo es que precisamente al tratar de explicar su pues, híjole, este tipo de conceptos él mismo se tropieza, Lorenzo Córdoba se tropieza, cómo es que al al tratar de plantear que supuestamente la reforma electoral pone en riesgo las elecciones del próximo año y las elecciones presidenciales en 2024 en medio de pues una una evidente molestia por parte del consejero presidente del INE. Bueno, pues ahí está. Creo que eso lo exhibe, lo explica, lo muestra por lo que es. Vamos a seguir escuchando. Mire, no es tortura, es para que usted se dé cuenta, para que usted sepa lo que está pasando. se está gestando un problema en donde hoy no lo hay. Juristas, expertos, directivos de los organismos públicos locales, electorales y desde luego en el INE hemos hecho llamados a la mesura y a la reflexión para que en esta reforma, hoy en manos del Senado, se habiliten conflictos técnicos y postelectorales. le toca al Senado hoy con prudencia, objetividad, información, pero sobre todo con la visión de Estado y el compromiso democrático que hasta ahora han estado ausentes, corregir el rumbo y evitar que la organización de comicios ciertos, legales y confiables, democráticos en suma, se ponga en riesgo. Es decir, crear, como decía, un problema donde hoy no lo hay. Por lo anterior, reitero una vez más, con todo respeto y convicción, la disposición que desde hace meses ha reiterado el INE para aportar a las y los legisladores toda la información técnica, todos los diagnósticos que sean necesarios, todos los elementos financieros, pero sobre todo el análisis de eventuales implicaciones para la operación y funcionamiento de las elecciones que sea necesaria para que en el Senado se puedan enriquecer los contenidos de la minuta que les envió la Cámara de Diputados y que del resultado de esa revisión ojalá surja una propuesta que consolide la democracia y no que avale la destrucción, la erosión de las instituciones electorales y esto me le digo fue durante el fin de semana pero todos los fines todos los domingos como si se tratara de un párroco ahora que estamos tan religiosos estamos hablando de situaciones más metafísicas bueno ahora todos los domingos Lorenzo Córdoba lanza su homilía para la redundancia dominical en la que hace una especie de planteamiento sobre lo que él opina claro leyendo un prompter con este lenguaje muy supuestamente institucional dominguero precisamente con una serie de palabras domingueras y en ese mensaje dominical asegura que las elecciones locales en 2023 en el Estado de México Coahuila volverán a hacer una muestra de lo que México ha logrado en materia electoral eso le digo como tratar de justificarse frente a la reforma electoral diciendo miren cómo es posible que nos exijan una reforma electoral si el presidente ganó con nuestro actual sistema electoral cómo es posible que quieren eso si Morena ha estado ganando sí miren ese argumento que da Lorenzo Córdoba también es en mi opinión verdaderamente inmaduro de un niño de 6 7 años así muchos lo ocupan en estas desafortunadas marchas de cretinazos y fascistas que están en contra de la reforma electoral ese es un argumento verdaderamente ridículo si López Obrador ganó en 2018 se debió obvia y exclusivamente a la situación a la que se enfrentan los conservadores se les fue el pueblo encima ese es su gran problema por eso no pueden hacer golpes de Estado golpes blandos por eso no pueden enfrentar al público con López Obrador porque tiene un gran respaldo de la gente él y su partido por supuesto que es más que evidente que el Estado de México y Coahuila dejarán de ser priistas en 2023 ahí están las encuestas pero esto que está planteando Lorenzo Córdoba es única y exclusivamente una excusa para decir no por favor no nos pongan reforma electoral nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo no sabe quién está haciendo bien su trabajo sabe quién está cumpliendo sabe quién es el que está pues más que comprometido con el futuro de México usted usted que nos ve y que nos escucha él y la que está comprometido con el futuro de México usted que en millones sale a votar que en millones gestiona que en millones cuestiona y ejerce su espíritu crítico pero bueno escuchemos lo que dice Lorenzo Córdoba sobre cómo es que según él pues ya va a ser más que evidente que el Estado de México y Coahuila no lo dice así pero el Estado de México y Coahuila van a ser perdidos por el PRI hola qué tal el Instituto Nacional Electoral acaba de firmar dos convenios de colaboración con los organismos públicos locales electorales del Estado de México y de Coahuila en preparación de los comicios que habrán de celebrarse en esas dos entidades para renovar sus gubernaturas el próximo año estos convenios permitirán que las autoridades electorales federales y locales llevemos a cabo todas las actividades de organización capacitación ciudadana logística electoral diseño e impresión así como distribución de los materiales electorales para hacer posible que el domingo 4 de junio de 2023 se instalen todas las casillas previstas y la ciudadanía pueda así acudir a emitir su voto en elecciones libres y auténticas como ha ocurrido hasta ahora son múltiples las actividades de preparación de los comicios y requieren que todos sus procedimientos se lleven a cabo con una alta calidad técnica profesionalismo legalidad transparencia y certeza o dicho de otra manera se necesita construir una cadena de confianza que dé garantías plenas a los actores políticos y a la ciudadanía de que su voto cuenta y es contado correctamente los procesos electorales de estas dos entidades comenzarán formalmente en enero sin embargo desde hoy ya se despliegan muchas actuaciones para que seis meses después puedan acudir a las urnas alrededor de 15 millones de electores en ambas entidades las elecciones locales de 2023 volverán a ser una muestra de lo que México ha logrado en materia electoral procesos confiables en los que la ciudadanía puede tener plena confianza en los resultados el sistema electoral que hoy tenemos nos ha permitido celebrar ya 330 procesos electorales de 2014 2014 a la fecha en los que se han renovado los poderes públicos en paz generándose un inédito índice de alternancias del que se han beneficiado todos los partidos sin excepción en el que ya hoy es el mayor periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática de toda nuestra historia todo ello ha sido posible gracias a la colaboración entre el INE y los OPL a un padrón electoral confiable a la autonomía independencias constitucionales de las autoridades electorales a su presencia permanente a lo largo y ancho del país y a un servicio profesional electoral de excelencia todos ellos son los grandes pilares de nuestra democracia que hay que aquilatar defender y robustecer no vale la pena poner en riesgo esta construcción colectiva con reformas apresuradas aprobadas sin una mínima lectura y análisis procesadas de madrugada y de espaldas a la sociedad y basadas en datos falsos visiones prejuiciadas sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral y filias y bovias o peor aún rencores personales son tiempos en los que nos corresponde a todas y todos defender nuestra democracia el amor popular usted nos lo está pidiendo en nuestros chats y aquí ten esta vasca nos pone una serie de emojis en los que vomitan y etcétera sí, sí, sí en efecto es vomitivo lo que vemos y lo que escuchamos esa sí es la realidad pero yo quiero que quede exhibido que usted se dé cuenta mire no en estas elecciones de 2024 pero es muy probable es muy probable no puedo yo darlo por cierto pero es muy muy probable que en las elecciones de 2028 tengamos a un Lorenzo Córdoba como representante de la derecha en México que ya se convierta en verdadero político no va a poder ser tan quemado no va a poder ser el representante de los de los conservadores este 2024 pero espérese vaya viendo cómo se genera su carrera política y es muy probable que en 2028 lo veamos ahí intentando ser si no es presidente de México sea algún cargo así fortachón esa es la realidad esto es muy muy claro la oposición absoluta a la reforma electoral y al plan B yo fui criticado por 40 personas bueno 40 likes de estas personas que constantemente nos están atacando en el Twitter imaginamos son entre 3 a 5 personas que manejan mini granjas de bots en las que les dan supuestamente 40 likes y con las que me dijeron es que estás atacando a Morena por cuestionarlos pues si no no estoy atacando a Morena estoy cuestionando que hayan mandado ese dictamen al Senado un dictamen que tenía una previsión para que los partidos mantuvieran su registro a pesar de que no tuvieran el 3% de las preferencias imagínese usted algo que fue exhibido por un reportero de la razón que le recriminó al presidente López Obrado y el presidente tuvo que dar la cara imagínese usted ante este tipo de situaciones señalan por ahí que esto fue una situación que coló el partido verde ecologista eso yo no lo sé pero de que lo votaron sin revisarlo pues así fue la realidad de Morena y sus aliados este tipo de comentarios de Lorenzo Córdoba son ocasionados por ese tipo de situaciones aguas aguas es una crítica con respeto y una crítica constructiva ¿cómo se les pudo haber pasado eso que no leyeron? yo sé que tener que vamos desarrollar la votación inmediatamente después de que los ultraconservadores votaran en contra de la reforma electoral pero se supone que el plan B lo vienen preparando con muchas semanas de anticipación y que ya la habían leído todos ¿no? ¿qué no leyeron que habían puesto esa previsión para que los partidos no pierdan su registro? no, pues no, cabrón pero esa es y dice María Carvajal pero eso lo firmó Noroña exactamente eso se le tiene que cuestionar a Gerardo Fernández Noroña ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que Noroña esté a favor o no a la ley no haya leído pero que Noroña esté a favor de eso ¿no? de que los partidos no pierdan su registro si no tienen el 3% del respaldo cuando de eso de eso pedimos nuestra limosna cuando lo que queremos es que el PRI, PAN y PRD en algún momento se vayan a la chingada por ser las rémuras políticas en estos momentos ¿no? así que ¿qué pasó ahí? ¿no? por supuesto tiene usted toda la razón queridísima María Carvajal fue Noroña a lo mejor fue el partido verde el que coló esta determinación el partido del trabajo quien usted guste pero Morena y sus aliados todos firmaron por el plan B que después le cuestionaron al presidente López Obrador o sea de verdad el presidente tuvo que dar la cara el que quedó mal frente a los medios de comunicación corporativos fue el presidente porque el día siguiente tuvo que dar la cara reconocer que había un error con ese plan B y se tuvo que regresar ¿y sabe a quién también le dieron argumentos con esto? a Ricardo Monreal gracias